¿Qué es la pared de mi cuarto? Y creo que a veces nos pasa que pensamos que las ideas surgen de un brainstorming. Sí surgen de un brainstorming, pero no a todos se nos ocurre una idea ahí. La siguiente historia es sobre cómo a veces hay que tocar fondo para recoger ese post-it que se quedó escondido. Todo esto empieza cuando yo tenía 21, 22 años. Creo que empieza desde hace mucho antes. Yo era el dolor de cabeza de mi mamá. Soy la consecuencia de sus migrañas. Y no se rían porque es verdad, está sentada y está sintiendo en este momento. Y esto pasa porque yo me retiré de dos carreras. Quisiera echarle la culpa de la educación en nuestro país, pero fue mi responsabilidad. Me salí de estas dos carreras porque no sabía qué quería estudiar. Me metí sin pensarlo. Intenté tener varios proyectos, varios emprendimientos. Uno de ellos era comprar cosas por internet y revenderlas. Según yo había inventado la pólvora. Mentira. Todo el mundo lo hace, pero yo pensé que era una gran idea. Me acuerdo inclusive que pedí y prestaba plata y terminé endeudándome. Entonces pedía más para pagar esta y me seguí endeudando. Es un mal hábito. Es algo que me costó aprender porque después me tocó enfrentarlo con tarjetas. Y yo creía que se pagaban solas. Grave error de nuestra generación. Las deudas con las tarjetas. Entonces teniendo todo esto, pasando todo esto al mismo tiempo, me escapaba de la casa, era muy rebelde, falsificaba las notas. Esta es la cruda verdad. Yo era de rebelde, pero en ese momento no tenía causa. Simplemente quería darle a la contra a todo el mundo. Y en ese momento de mi vida, 21 o 22 años, me doy cuenta por tres pruebas de embarazo y las tres salieron positivas. Entonces ya es momento de dejarme de tonteras, pensé. Voy a pagar mis deudas. Voy a ser muy buena en mi chamba. Voy a empezar a ahorrar. Voy a portarme bien. Voy a dejar las escapaditas a las 2 de la mañana. Y donde mi mamá me perseguía con el carro. Y según yo, nadie se estaba dando cuenta. Pero no fue tan sencillo como simplemente decir, listo, se acabó. Porque dos meses y un par de semanas después, me desperté para ir a trabajar. Y me desperté con... Curioso, pero mi cama estaba tan roja como esta alfombra. Y creo que entendemos qué significa eso. Significa que se perdió algo en ese rojo. Yo no sé si la primera palabra que aprendí a decir fue mamá, pero en ese momento la grité y ella vino corriendo. Me miró con mucha tristeza. Y entonces me di cuenta que ya estaba dicho en la niñez de mirada. De hecho, conversando aquí con alguna de los otros speakers, me di cuenta que eso es algo que le pasa a muchas mujeres. Y a veces no nos damos cuenta del acompañamiento y el apoyo que necesitamos cuando estas cosas pasan. Cuando sucedió esta pérdida, me fui a la clínica y el médico me dijo, como si fuera un partido de Dota para haber perdido. Bueno, ya está, no te preocupes. Es muy joven, vas a poder tener otro. Estas cosas pasan. Estas cosas pasan, sí pasan. Pero no se van así tan fácil. Recuerdo que salí de esta clínica y me fumé una cajetilla de cigarro salilo. No paré. Para esto, cuando estaba embarazada, había dejado de fumar, había dejado el café, había comido muy bien. Llegué a mi casa y mi mamá lo único que me dijo fue las cosas pasan por algo. No me dijo más porque sabía que yo no necesitaba escuchar más. Solo necesitaba ir corriendo a mi cuarto y encerrarme. Y el gran problema es que a veces no sabemos aceptar la mano que nos quiere ayudar y terminamos apoyándonos en un objeto, en una persona que es muy nociva para nosotros. Y eso fue lo que me pasó después de esta pérdida. Me aferré a una relación que tenía como ciertos requisitos para mí. Tenía que dejar de maquillarme porque eso significaba querer llamar la atención. Tenía que comer vegano. Tenía que seguir una dieta vegana, pero como yo no tenía un nutricionista y en mi casa nadie es vegetariano, simplemente corté la carne, el pollo y el pescado. Entonces, imagínense comer arroz, papa y las verduras que habían en la casa. ¿Cómo estaba físicamente después de...? Porque esto lo seguí un año, casi un año. Había renunciado a mi trabajo porque se ponía celoso de la gente con la que yo trabajaba. No podía ir al chifa y mirar al mozo porque él pensaba que eso significaba que yo los estaba coqueteando. Tengo un tic con los lentes, me los saco, me los pongo, los acomodo. Creo que nací un poco chueca, pero no importa. Son cosas que hago, pero eso no significa que me esté gileando quien está enfrente. Simplemente son cosas que pasan, cosas que hago con los lentes. Pero esta persona me hizo muy chiquita y me hizo muy chiquita y yo permití que me haga muy chiquita. Sin trabajo, sin poder mantenerme despierta todo el día, peleaba con mis amigas porque si salía con ellas significaba para él que yo estaba tramando algo. Tenía mis contraseñas de Facebook, de Twitter, de Instagram, de mi Gmail, de todo. Una noche me dice que por un mensaje de texto encima de un celular prestado, el de mi mamá, me dice que estaba interesado en alguien más. Entonces, no nos enfoquemos, por favor, solamente en ese mensaje de texto porque ese es el momento en el que si estas charlas se suben a YouTube, un montón de gente va a juzgar, me va a decir, ¿cómo no te das cuenta? ¿Cómo no te diste cuenta de lo que estaba pasando? Bueno, uno no se da cuenta. Cuando está dentro de la tormenta, simplemente baja la cabeza y sigue, y sigue, y sigue. Cuando eso sucedió, me daba mucho roche, yo no tomo, no suelo tomar, soy mala tomando, soy de las que toma un poquito y se va al piso. Y eso fue lo que pasó. Cogí una taza en la que solíamos tomar café, bueno, en mi familia nadie tiene el hábito del licor, pero yo cogí esta taza porque no quería que sepan que me iba a servir whisky. Me fui a la sala, la llené de whisky, y me terminé, pues, me da un poco de vergüenza, pero terminé abrazando un water, vomitando y acariciándolo, porque, ¿y a qué más quedaba, no? No tenía una carrera, no tenía ahorros, estaba endeudada, le había fallado a mis amigas, a mi familia, había permitido que este hombre me pise, bueno, metafóricamente, pero me pisó varias veces y encima se estaba yendo con otra. Entonces, en ese momento, abrazando el water, me acordé de cuando tenía 15 en el colegio y no sé si ustedes les han preguntado, ¿cómo te ves de acá 5 o 10 años? ¿Sí? Apóyame con un sí, por favor. ¡Sí! Yo, a los 15, pensaba que iba a cambiar el mundo. Dije que iba a tener un departamento del año, que iba a tener la caña, que iba a tener un matrimonio feliz, probablemente con dos hijos, uno adoptado. Iba a tener mi vida resuelta y estaba, me acordé de esto mientras abrazaba el water y me había dado cuenta que no había hecho nada. Había intentado varias cosas, pero no hice nada en realidad. Solo había malogrado la relación con mi familia, había decepcionado a mucha gente, pero más allá de la gente, me había hecho chiquita yo. Más chiquita de mi metro 48, mucho más chiquita. Y cuando esto pasó, tuve dos opciones. Me lanzaba el whisky, todo el whisky de mi mamá y luego lo llenaba con té para que no se dé cuenta que no había tomado todo el whisky o decidí hacer un borrón y cuenta nueva. Y de hecho me fui para lo segundo, pero no fue tan sencillo como solo decir, bueno, vuelvo a empezar y ya está. ¿Se borraron todas mis heridas? No. Tuve que hacer un borrón y cuenta nueva todos los días cuando no podía comer porque cuando uno corta todas las carnes, pollos, pescado, huevo, leche, todo, comes y vomitas. Entonces, mi mamá estaba ahí, me obligaba a comer, inclusive muchas veces me daba la comida en la boca, se preocupaba porque me despertara, estaba, no sé cómo mi mamá pudo soportar todo eso. Mis hermanos también me dejaban post-its en la puerta, sigue adelante, por favor, no te rindas. Como no quería abrir la puerta, metía por debajo de mi puerta hojas bond con su letra de niños, porque en esa época eran niños, que decían, sigue adelante, no te rindas. todas estas frases que a veces nosotros no necesitamos pero no aceptamos. Y fue duro este proceso, incluso luego empecé a ir a terapia porque no es que simplemente uno decide cambiar y ya está, hay un acompañamiento que viene consigo. Hasta que una vez llegaron mis amigas a visitarme, yo no recuerdo haberles escrito, no sé si alguien o si ellas se pusieron de acuerdo para ir a verme, pero me fueron a visitar y en una conversación que tuvimos en la playa, nos pusimos al día, no les conté que había terminado con este pata, mentira, o sea, había terminado pero seguía respondiendo, le veía sus mensajes, veía su foto, entonces estaba en este proceso de que tira y jala, borrón y cuenta nueva, no, no quiero el borrón, el cuenta nueva, ¿dónde está? y en esa conversación una de ellas me dice, oye, yo vengo tiempo saliendo con este pata, pero no sé, creo que soy la trampa porque nunca me llega a conocer a su familia y yo le dije, oye, pero, ¿no le has dicho? No, qué arrocha, va a pesar que soy una intensa, no, no le voy a decir, no, 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 esto pasó en la playa y entonces yo le dije, ya, pero tú tranquila, que no sea tan directo, yo lo voy a publicar en una página en Facebook y tú lo vas a compartir, pucha ya, pero solamente esa imagen, no, 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 pues voy a poner varias, porque si no se va a dar cuenta que eres tú, ya, ya, y esta fue la imagen que salió, en ellas dicen, junto con otras, empezó con frases para dar indirectas, ¿por qué no me lleva a cenar con su familia? No entiendo, a veces pienso que soy la trampa, no había un hombre, no había un, no había un reclamo, era una indirecta, bueno, si lo tomas, genial, pero si no, no era para ti, ¿qué pasa? el mundo no gira a tu alrededor, ¿no? Y teníamos esa facilidad para soltar. Y luego me di cuenta que no solamente lo compartía ella, sino que había muchas que querían compartir esta imagen y las vivas me mandaban su mensaje por Facebook para que yo lo diseñe, ellas lo publiquen y aquí no pasó nada y yo solamente compartí una imagen en Facebook. Entonces, empezaron a salir varias, varias, le dediqué canciones dedicadas, exploramos la friendzone juntos, para los que no saben qué es la friendzone, es el lugar donde paro toda la vida yo, donde todo el mundo me quiere como amiga, pero ahí nomás soy la brother del grupo. y qué sucedió que al tiempo esta comunidad empezó a crecer, pero me empezaron a pedir consejos y yo les decía, oye, no seas chistosa, mi vida es un caos, ¿yo qué te voy a decir? Lo único que te puedo decir es lo que no debes hacer y me decían, bueno, entonces, ¿qué no hago? Bueno, no le escribas, ¿no? Y esto se trasladó hacia cafés en persona, cambié la taza de whisky por cafés compartidos. Escuché muchas historias, historias que me hicieron reír, historias que me hicieron llorar. Recuerdo una de ellas era una madre, madre soltera y se acababa de enterar que tenía leucemia. ¿Qué le dices a alguien que te pregunta y ahora qué hago? Había una chica de Chiclayo que había encontrado a su mejor amigo tirado en el piso del cual ella estaba enamorada y el chico se había metido un balazo. ¿Qué le respondes a una persona así? No tenía ni idea, así que lo único que hice fue callarme la boca, escucharlas, compartir ese café y recomendarles canciones, libros y películas. Eso era lo que hacía, les daba canciones, libros y películas. los contenidos empezaron a cambiar, ellas ya no necesitaban solo una frase, querían algo más y entonces les di algo más. Les di lo que yo hubiera necesitado en ese momento cuando no me daba cuenta de lo que estaba haciendo. Les di señales, les di historias, les di risas, les di complicidad y esto se terminó convirtiendo en contenido que me mandaban ellas. Ya no eran solamente indirectas, eran mensajes, mensajes que buscaban unirnos y expresarnos. A veces no tenemos las palabras exactas, entonces encontramos una imagen, la bajamos y la tenemos en el celular y eso se puede convertir en un aliento, móvil, pero aliento. Esto se convirtió en un libro, esta fue la Feria Libro del 2014, se convirtió en una segunda edición y luego alcanzamos el medio millón en esta comunidad. Hoy estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos por correo electrónico, pero más allá de estas plataformas digitales y más allá de contarles solamente de este proyecto al que amo y le dedico todos mis días sin necesidad de que me paguen por ello, en ese momento pensé que ya tenía las cosas descifradas, dije, por algo me pasó todo, por algo fui tan rebelde, por algo me pasó todo, mentira, tenía que dar una vuelta, tenía que dar una vuelta aún, tenía que reinventar este proyecto y cuando tuve que plantear este nuevo propósito para mi comunidad, para ellas dicen, me di cuenta que ahí sí los puntos se conectaban, entonces, si recordamos la charla de Steve Jobs, entonces yo dije, ah sí, cuando la volví a escuchar y me di cuenta que todo se conectaba en realidad, la violencia psicológica que viví, la pérdida, las deudas, las malas relaciones, los patrones que se van repitiendo una y otra vez y solamente nos hacen más daño. Me metí a estudiar counseling, me metí a estudiar sexología para acompañarlas en este proceso y ellas dicen se convirtió en un agente de cambio porque a veces reír no es suficiente, a veces necesitamos una propuesta, algo más y empezamos a tocar temas que hoy le incomoda a muchas personas, no digo ustedes sino a muchas. Decidimos ir contra los estereotipos, decidimos hacer una campaña que era un manifiesto de yo no me disculpo por ser como soy, no me disculpo por ser femenina, por no ser femenina, por ser talla XL, por ser S, por ser XS. cambiaron los mensajes, empezamos a darle cabida a Wendy Ramos, por ejemplo, cuando sucedió este lamentable hecho que muchos de ustedes seguramente conocen, estoy con el tiempo, y ellas dicen di una vuelta. Sería sencillo decirles, sí, bueno, Natsumi ya descifró de qué se trata y por qué le pasaron todas estas cosas, inclusive lanzamos un ebook de cómo identificar la violencia a través de historias reales, violencia psicológica a veces no nos damos cuenta de que están pasando hasta que alguien nos dice oye, eso está mal. Pero a dónde quiero ir con contarles este breve episodio de mi vida y con los 18 minutos que seguramente ya me pasé, me disculpo por eso. Yo todavía no la tengo clara, yo no sé qué es lo que va a pasar hoy, ni mañana, ni el próximo año. Tengo planes, tengo sueños, quiero otro libro, pero creo que sí como ustedes han visto, todos aquellos que se han parado aquí y han tenido un objetivo, han tenido que pasar por muchísimas pruebas, desastres naturales, personajes tóxicos, caídas hasta lo más profundo, a veces llegamos tan alto que no sabemos cómo hemos llegado, que queremos llevar a alguien con nosotros y terminamos cayéndonos los dos. Muchas cosas pasan en este camino y creo que lo más importante, más allá de de si tenemos un objetivo o no, es que no dejemos de avanzar, es que demos el siguiente paso a pesar que nos tiemble y nos sude todo como me sudo ahorita y que la falta de claridad no nos detenga porque al final siempre las cosas terminan bien o mejor de lo que pensamos. Gracias. 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 Gracias.